Latinoamérica ya tiene su primera vacuna autóctona de la COVID-19. La formulación cubana Abdala, con una eficacia del 92,2% en los ensayos clínicos, recibió este 9 de julio la autorización de uso de emergencia en el país caribeño y puede que en breve se distribuya en la región. El doctor Eduardo Martínez, presidente del Grupo Estatal de Empresas de la Industria Biofarmacéutica BioCubaFarma, aseguró que buscarán la aprobación total del inmunizante, tras presentar el logro durante una rueda de prensa en La Habana. Aunque Abdala ya se administra desde hace semanas a decenas de miles de personas en los territorios de riesgo en Cuba, el permiso de uso de emergencia permitirá al país acelerar la vacunación masiva, así como exportar el producto. El siguiente paso es la aprobación internacional y en ello está el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos Segmed cubano, que es una autoridad regulatoria de referencia en la región y está precalificada en materia de vacunas por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, aún podrían pasar meses hasta que Abdala alcance la homologación de la OMS, que le otorgue la aceptación internacional de Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Janssen. Se espera que en breve el segment le conceda también la aprobación de emergencia al otro candidato cubano más avanzado, Soberana 02, del Instituto Finlay de Vacunas, que tendría una eficacia del 91,2%, según las autoridades sanitarias locales.